Veo que me miran tus palabras aburridas, ya cansada estoy Que todavía me corren, me son las hijas que digan con mi paciencia Desaponia, de las vacías ¿Qué pasó que yo llegué a la policía? ¿Cómo canta tu guía? ¿Qué me pica? ¿Cómo si fuera así? Apagando el freno, bajando el barro ¿Qué sobrama de tu vida? ¿No es tu guía? Pasamos a pelotas, liberantes de trauma Tengo la camiseta, la de vuelta de un flam Si queda baja la vía o salida al lugar Todos se ponen más por la silencia que no se va Pasando, me ando con los orientos y escuchando Lo que me miré gritando, mi la boca ha resaltado Yo no me estoy reforzando, no me brindas el metabólico Maldito maltrato Vamos a ver el carnesero